Este fin de semana desde la planta baja de Hipergoli reincidimos en la temática de los juguetes teniendo en cuenta que este tercer domingo de agosto es el día del niño. Entre otras cosas queremos contarles que los juguetes cumplen un papel muy importante en la vida de los niños y a pesar de que hoy día parecen ser tan diferentes a los de antes, el fin propósito de los juguetes siempre es el mismo, llevar diversión y alegría además de crear oportunidades para estimular el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Un buen juguete fomenta la creatividad y la imaginación, favorece el entusiasmo, enriquece la experiencia del juego y estimula la interacción. Los especialistas concuerdan que a través de los juguetes los niños comienzan a conocer formas, colores y texturas, además de ayudarles a expresar emociones, liberar tensiones, compartir y aprender reglas. El abanico de posibilidades es amplio, hay opciones para todos los gustos y bolsillos y lo importante es que Hipergoli ofrece interesantes formas de pago. Con naranja todos los días hay seis cuotas, están los viernes de nativa y ahora doce con visa. Hasta la próxima semana.